La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ya opera dos de 12 accesos controlados para el ingreso a Ciudad Universitaria, las cuales operarían completos en un periodo de ocho meses. Durante el inicio de operaciones, el rector Medardo Serna dijo que el funcionamiento de esta medida es para dotar de un ambiente seguro a la comunidad universitaria, ya que dependerá de la responsabilidad y actitud positiva de sus integrantes para su óptimo funcionamiento. Los accesos controlados se proyectaron desde la pasada administración universitaria como una medida para garantizar la seguridad de los alumnos, docentes y personal administrativo. Los accesos están divididos en seis para los estacionamientos y seis para peatones instalados alrededor de Ciudad Universitaria, las cuales tienen cada uno una caseta con personal calificado para la operación de los mismos y asesoría para los usuarios. Se anunció que en los próximos meses se pondrán en operación los siguientes accesos, además de concluir la credencialización para el acceso seguro de alumnos, profesores y empleados administrativos. Se tratará de una credencial multimodal que les dará acceso a otros servicios como el uso de las bibliotecas e identificación oficial como alumnos de la Universidad Michoacana. En el caso de los visitantes, se llevará en los accesos una bitácora de ingreso en la que la persona dejará al vigilante una identificación oficial. Indicaron que no se trata de inhibir el ingreso a Ciudad Universitaria, sino de ordenarlo de manera que se conozca la identidad de quienes entran, además de proporcionarles en la entrada la orientación para llegar a la dependencia que buscan.